Hola, qué socialismo tan frío el suyo. Usted tiene la gente en la calle, está la gente en la calle, está la gente sin trabajo. Hoy martes es la gran manifestación. Yo espero que toda la gente salga a la calle, que todos los franceses salgan a la calle a protestar, porque nadie está de acuerdo con usted. Cada día se aumenta más la incompatibilidad hacia usted. Eso lo declara toda la prensa, eso lo declara todas las personas, todos los seres franceses, todos los franceses, eso lo declaran los inmigrantes que están aquí. Realmente el PC lo declara, los ecologistas lo declaran. Usted realmente tenía muchas ansias de poder y llegó al poder, pero todo lo que dijo realmente es irrealizable y realmente tampoco yo creo que usted tiene voluntad para hacerlo. Esto se lo dice Carlos Alberto Costa Suárez, inmigrante venezolano, inmigrante venezolano que conoce a París desde el año 80 y luego realmente bueno también conoció el gobierno de Mitterrand, François Mitterrand, tampoco de acuerdo con Mitterrand y por supuesto tampoco de acuerdo con usted. Gracias por su atención como siempre. Si quiere buscar algo acerca de mi persona, buscar por Carlos Alberto Costa Suárez, poniéndolo por separado en youtube.com, agregando socialismo, agregando izquierda, agregando lan, agregando zapatero, agregando derechos humanos, agregando chávez, agregando defensa de la iglesia católica, agregando evangelios, agregando 28 años de política, agregando embajadas. Gracias por su atención y por su suerte.